Híjole, qué bueno que mencionas lo mejor de AAA porque la empresa se ha caracterizado en las últimas semanas por este discurso de decir que los luchadores de AAA son payasos, ¿no? Y ahora precisamente les toca enfrentarse con payasos, nunca mejor dicho. Entonces, sí me gustaría saber tu opinión particular de cada uno de los integrantes, como gustes empezar, por Mordor, por Monster y finalmente por Psycho, como tú gustes. Entonces, ¿qué opinión te merecen? O si quieres unirlos todos y decir simplemente tu opinión, tú date, me gustaría escuchar qué te hace sentir o qué te hace pensar en los Psycho Circus. Pues mira que han sido por tiempo una buena tercia, ¿no? Aunque son payasos y hacen ridiculeces, pero pues son puros pesos completos, hay que reconocerlo, ¿no? Eso tienen un punto ahí, pero que vamos a meter lucha, obviamente vamos a sacar, porque son luchadores, entonces deben de saber luchar en primera. Entonces, para mí, que ahí van a tener una debilidad fuerte. Entonces, se van a ir a enfrentar con verdaderos luchadores, luchadores reconocidos de una escuela, de una escuela de lucha libre, un semillero de luchadores. Entonces, no se van a enfrentar a quien sea. Eso es en general, son unos payasos, pero bueno, vamos a ver ese día, hasta no ver, no creer, ¿no? Bueno, porque te estoy diciendo mucho, pero la neta es que he estado en pocas jaulas, en pocas luchas en jaula, entonces ellos tienen más experiencia en ese tipo de cosas. Pero bueno, mira, como vengan, así los vamos a recibir. Si nos dan sillazos, con eso les vamos a dar. Ahí estaba hablando también, pagano, que no he visto ninguna ya de que puros sillazos. A esto estás acostumbrado, men. Entonces, no vengas a llorar que quieres. O ya si quieres tu clase por adelantado privadas, te las podemos dar también. Entonces, vamos a darles con todo. La neta es que va a salir buena lucha esta Generos Inmortales. Vaya toda la gente ahí a la Concordia Orizaba. Lo espero este 9 de octubre, va a estar muy, muy chida. Y ahí se van a dar cuenta a esos payasos que no sirven para nada. Oye, DMT, mencionabas que tú, que has tenido pocas luchas en jaula. ¿Cuál fue así para recordarnos brevemente, para refrescar la memoria? ¿Cuál fue tu última lucha en jaula? Bueno, creo que fue la última y la primera. ¿Fue en la López Mateos? ¿Dónde fue? En la López Mateos. Ahí estuvimos. Salí, obviamente. Estaba Demon, estaba Hijo del Espectro. Y yo, ¿quién más estaba? No recuerdo bien. Creo que nada más nosotros los tres. Pero ahí estuvimos. Entonces, estuvo buena. Me gustó. Pensaba que no la libraba ahí trepándola. Pero sí, realmente no es muy complicado. Pero sí, te saca todo el esquema que traes de la lucha. Porque realmente yo no he estado en una jaula. Entonces, vamos a ver. Va a ser mi segunda jaula. No tengo mucha experiencia. Pero mira, lo que venga para el D&T Azul. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!